Sin una ley, sin un horario Me sigue triste despertando De cada sueño donde estaba Eres como un paraí Te quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Dímese cuando quieres Gracias por existir Pero la luz de tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra mi amor Y nadie lo busca Y nadie lo planeó así Que en el destino estaba Que te puedas maravir Y nadie lo busca A ti yo no voy a estar feliz Porque loco me lucía ¡Gracias! ¡Gracias!